¡Está más seco que mi corazón! La calocha y venderme a bañar porque vuelvo a portuguesa y ese olor no es rico Pero sinceramente no sé por qué sigo intentando hacer ejercicios y me estoy muriendo cada vez que lo intento Y producción por aquí aprovechando las verdes que teníamos se puso a hacer tortillitas de verdes para tener la nieve y congelarlos Me están llamando, lo siento ¡Cati! Bueno ya pasaron varias horas desde que grabé el último clip Lo último que les estaba diciendo es que estamos buscando maneras de cocinar vegetales o hacer comida, congelarla Para que nos dure más tiempo que si estuviera afuera sin hacer nada porque si no todo se nos madura en el mismo tiempo y no queremos desperdiciar comida Parezco drogada, maybe sí Pero después hablé con amigos, estuvimos hablando como por una hora, me bañé, comimos, ahora me acabo de servir un helado Y les juro que yo no entiendo este tema del ejercicio Y mucha gente dice, sí, hacer ejercicio, te da energía y ganas de no sé qué Brother, a mí me droga porque hago ejercicio y ahora no quiero hacer nada, quiero estar como un mojón sentada en mi sofá Y no me puedo dormir porque si yo me duermo en el día, amanezco, después en la tarde amanezco con dolor, o sea, me despierto con dolor de cabeza Soy un fucking zombie en este momento Y bueno, voy a comer un helado para ver si se me activa el metabolismo Bienvenidos a mi taller de manualidades Siempre está ahí como con la cabeza cortada, pero bueno Como ya no me siento bien del tema de la tos que he tenido la semana pasada Voy a hacer una cosa de arte que tenía pendiente Y yo les había mostrado que estas cajas de madera son las que nosotros le entregamos a nuestros clientes con fotos impresas Y los libritos y tal, y están a medio acero Esta cosa huele súper fuerte Esta, esta es thinner y todas estas cosas huelen súper fuerte Por eso es que tenemos las máscaras estas negras Pero en la parte blanca sí es pinturita así como normalita Entonces voy a aprovechar y voy a hacer eso de ahí Y nada, así como que es Esto lleva tanto tiempo pegado que creo que necesito una pinza Voy a alijar un poquito la pega Ya envolví todo lo que tenía que envolver Voy a echar un poquito de pintura aquí Está más seco que mi corazón Ay, este tema de la cuarentena chicos Me gustaría saber cómo lo llevan después de tantos días Sé que cada persona tiene un número diferente de días de cuarentena Personas que me ven desde España, Italia, Estados Unidos Que tienen como días diferentes Yo sé cuántos días tengo de cuarentena porque hago estos vlogs Pero si no fuera por eso, créeme que no No tendría idea en qué tiempo y espacio estaría parada Por eso a pesar de que hay días que te juro que no tengo como un tema de conversación O qué cosa interesante poderles mostrar Sigo haciendo estos videos porque me ayudan a mí a distraerme A pesar de que no digo nada interesante Pero es una manera de distraerme Y todos los días publicar un video Y poder hablar con ustedes en los comentarios Me ayuda muchísimo también como para no sentirme solita Y para no estar hablando siempre como con mis amigos Porque ya también se nos acaban los temas de conversación Ya no hay chismes pendientes Y como todo el mundo está parado En general no es como que Ay, en Hollywood pasó tal escándalo O no sé qué cosa Por una entretenencia a punta de chisme de cosas No, no ha pasado nada Nada, nada Qué divertido es pintar La ferretería está cerrada Y no tenemos plata para eso Pero hubiera sido cool en este tiempo de la cuarentena Pintar todo el apartamento Porque las paredes están asquerosas Desde que nos mudamos aquí pues nunca hemos pintado Es la pintura que trajo el apartamento Entonces es so asqueroso, asqueroso Oh mierda, lo acabo de cagar Madre, que un chalivazo No funciona, no, no, solucione Ustedes qué hacen para relajarse A mí pintar sinceramente Me relaja bastante Lástima que realmente es poquito lo que tengo que hacer No es como que tengo mucho que pintar Pero no sé, hacer este, este tema Y que todo quede parejito y bien pintado A mí se me parece súper relajante Hay gente que le gusta hacer yoga Hay gente que le gusta hacer origami Mi hermano lo entretienen con 10 años haciendo origami Porque es súper hiperactivo Pero no sé Ya terminé Todo está sencillo Y bueno chicos este ha sido todo el video por el día de hoy Ya yo estoy re agotada Ya van a ser las 12 de la noche Y les mando un besos enorme donde quiera que estén Espero que les haya gustado este video Suscribanse a mi canal si no lo han hecho Subo videos todos los días A la noche del mediodía para el jugador Síganme por Instagram Y síganme por YouTube Se nota que estoy cansada Sí, ya me quiero ir a dormir Hasta luego Nos vemos mañana con nuevo contenido ¡Hasta luego!